Agradecerle la presencia en nuestra ciudad, Andrés Lablunda, que como vos decías, es un amigo, un compañero, un nieto recuperado, y que aparte es el presidente a nivel nacional de Colina, el partido político que conduce Alicia Kirchner. No es la primera vez que Andrés está en nuestra ciudad, y en esta oportunidad en algo, creo que muy emotivo, tanto para él, para Nancy, que es una vecina de nuestra ciudad, y para todos nosotros, por el hecho significativo que se va a dar hoy, a la tarde en la Casa Nancy, que es la colocación de la baldosa La Memoria en la puerta de su casa. Y agradecerle, para no ser tan extensivo, a todo el equipo que me viene acompañando en esta área, a Claudia Argento, a Leticia Conti, a Carmen Rolandelli, a Silvina Morris, a Florencia Melo, a María José Yarri, y todos, vecinas y vecinos de nuestra ciudad, Nicolás Chamut, que vienen trabajando en este espacio que recupera la memoria, la identidad, y que trabaja también por recuperar esto, los valores, la identidad y la memoria de nuestra gente, de nuestros vecinos de Pergamino, que como en el caso de Nancy, han pasado por lo que significó el terrorismo de Estado, y lo han vivido en carne propia, como lo hemos vivido todos los argentinos, pero en este caso, con su historia personal muy a flor de piel, y que en estos últimos meses lo hemos podido sentir en nuestra ciudad con los juicios en demandos. Así que, la verdad que en un día muy emotivo para nosotros, y que como siempre decimos y dice nuestra Presidenta, no se puede construir el futuro sin tener memoria, y creo que esto es fundamental para construir las bases para el futuro de la Argentina, para el futuro de la provincia, y también para el futuro de nuestra ciudad. Sin dudas, gracias, Lisandro, por estar con nosotros. Bueno, Nancy, bienvenida también, para vos fundamentalmente, es una jornada histórica, como lo han sido durante estos últimos meses, tiempo, todo lo que ha ocurrido en el ámbito del Consejo Deliberante, pero para tu familia, fundamentalmente, en donde vos has tenido que ser un poco, si se quiere, la que ha despertado a toda la gente que te circunda de mentiras, de situaciones de engaño, y has tenido que pasar por el dolor. Hoy, esa familia, allí en calle El Salvador, San Salvador, en 2003, 40, ¿no? Allí va a tener su baldosa por la memoria. En el barrio Güemes. Bueno, contanos cómo se organiza esto, quiénes van a estar presentes a través de tu familia, y cómo lo están viviendo. Bueno, las baldosas por la memoria, en Pergamino, fue un poco una construcción del espacio EMIG, en donde un grupo de compañeras nos juntamos para ver cuán cosas eran importantes también para la recuperación de los actos que han sucedido en nuestra ciudad, más que nada, bueno, siendo mi papá uno de los vecinos desaparecidos en la dictadura, y que fue visibilizado, como vos decís, por mí, en principio, y con la construcción también de muchas personas que fueron acompañando. O sea, no puedo dejar de mencionar a la gente de la Asociación por los Derechos Humanos de Pergamino, que son los motores también que han ido impulsando esta búsqueda mía, que fue, a lo largo de todos estos años, sanador, doloroso, sí, porque es doloroso. Pero, bueno, ir cerrando, justo con el juicio Saint-Germain, que fue un poco el esclarecimiento también de que en la ciudad de Pergamino han pasado estas cosas y que mucha gente no lo sabía. Entonces, visibilizar esto, poder recuperar las historias de nuestros desaparecidos, poder decir, acá también pasó, tiene que ver con esta búsqueda por la verdad. Bueno, esto va a ocurrir hoy a la hora 17, ¿no? Hoy a las 17, en San Salvador, 2340, del barrio Güemes. Bueno, para que aquellos que quieran estar presentes, por supuesto, acompañando a Nancy, a la familia, a la sociedad de Pergamino, pueda estar allí. ¿Cómo ha sido también hoy día la relación? Hablábamos también de lo difícil, lo doloroso de recorrer, todos esos recovecos que han tenido que ver con la historia de tu papá, con lo que vivió, pero ¿cómo ha sido tu relación con tu mamá, con tus hermanos en este último tiempo? ¿Han podido entender esta fortaleza, este coraje, esta valentía que vos has tenido? Una de las cosas más dolorosas que me han pasado, digamos, es justamente que no lo puedo compartir con mi mamá porque ella está muerta. Entonces, con mis hermanos, mi hermana mayor también, y ese dolor de no poder compartirlo con ellos, que son las que también lo esperaban siempre, y que mis hermanos, con todo ese dolor que tenían, no pudieran decir, sí, mi papá fue un desaparecido, mi papá era un luchador, mi papá era un militante, mi papá era un artista, mi papá era un poeta, y aparte un policía, ¿no? O sea, mucha cosa. Y que yo, diciéndolo todo el tiempo, era como abrir esas heridas. Y yo creo que mis hermanos sintieron más ese dolor porque sentían, sí, pero mi papá de alguna manera nos dejó. No queriéndolo porque a él lo arrebataron. O sea, él no quería morir, él quería vivir, él quería luchar, él quería construir un país diferente. Y por eso se lo llevaron, por eso lo mataron. Entonces, para poder decir todo esto, y sin que se te desgarre el alma, había que atravesar todo el dolor. Seguro. Y sobre todo ese dolor que decías, ¿no? Yo recuerdo en las charlas que hemos tenido, y cuando te preguntaba con tu mamá, sabiendo que no está, digo, con ella también ha sido muy doloroso, porque yo recuerdo que vos decías que ella misma, en alguna medida te pedía que, no sé, investigar, o que, bueno, digamos, no se dieran estas circunstancias. Y también eso ha sido doloroso. Son muchas cosas que fueron pasando, y lo difícil que era también para mi mamá en su momento, ¿no? Descubrir cosas, y que ella también era perseguida, y que ella, de alguna manera, nos tenía que proteger. Y nos protegió. Desde la protección. Poder entender a veces la reacción de las personas desde ese lugar, ¿no? Cómo estaba cada uno en su lugar. Nancy, gracias, te vamos a acompañar en el día de hoy, por supuesto. Y en ese entendimiento también, con vos, Andrés, la blunda, sin dudas, ¿no? Habrás pasado por momentos, yo recuerdo una nota que le hicimos a Victoria, de Montenegro, cuando hablábamos de los momentos que ella fue pasando, cuando iba entendiendo su origen, su momento, otra de las nietas recuperadas. Y supongo que para vos también el entendimiento, el juzgar por momentos o no a los padres que te criaron. ¿Cómo ha sido todo ese momento? Porque, como bien decía Nancy, en realidad terminó entendiendo a la mamá desde su dolor también, desde su miedo. Vos, ¿cómo has construido tu historia para con eso? Con el valor de la verdad, fundamentalmente. Descubrir la verdad es un camino que si bien tiene cuotas de dolor, tiene mucho de libertad y de liberación, ¿no? Hacer un ejercicio permanente de identidad, de saber quién es uno, quiénes son su padre, dónde viene. Eso te permite entender y proyectarte hacia un futuro con mayor claridad, con mayor verdad y, consecuentemente, con amor. Porque yo siempre digo que cuando hay mentira, la mentira no puede convivir con el amor. Para que haya amor pleno tiene que haber una profunda verdad, ¿no? Y la verdad hay que buscarla, hay que buscarla justamente porque la dictadura primero y después el neoliberalismo se encargaron, se encargaron de que nuestras historias no se sepan, de que nosotros no sepamos nuestras identidades, de que se haya desvirtuado literalmente la imagen, la proyección y la lucha de nuestros padres, que hoy los estemos reivindicando como verdaderos militantes populares que defendieron con su vida y lucharon con su vida por un proyecto de país con justicia social, con libertades, con inclusión para todos. Hoy los podemos reivindicar desde ese lugar. ¿Cuánto tiempo hace que tenés tu verdadera identidad? Mirá, a mí las abuelas me localizan en el año 84, por eso soy el 18. Pero es muy chiquitito. Tenía 7 años, 7, 8 años. Y recordaba la actitud de la mamá de Nancy con la actitud bastante similar que tuvo mi familia adoptiva, que no estaba, ni estuvo, ni está vinculada con los militares, que justamente en una cuestión de entender que lo mejor era protegerme, no me dijeron la verdad. Yo, digamos, el entendimiento o la reflexión que tengo hacia mi familia adoptiva, que seguramente es la misma que comparte Nancy con su mamá, es que ellos fueron también víctimas de la dictadura. Víctimas de un modelo de ocultamiento, de mentira, de desaparición, de miedo, de terror, del no te metás, porque, digamos, nosotros hoy estamos hablando esto también gracias a una lucha de las abuelas, de las madres, de los hijos y demás, pero a partir del año 2003 y el año 2004, fundamentalmente, esta lucha, esta reivindicación de la memoria, la verdad y la justicia, es asumida como una política de Estado por parte de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Eso es un punto de inflexión enorme, enorme en la historia argentina, enorme y que cuando pasen los años, cada día, pase un año más, va a tener cada día más dimensión y más protagonismo, la memoria y la verdad y la justicia. Por eso, y cuando esa política de derechos humanos, esa política nosotros la vamos haciendo cuerpo, la vamos haciendo carne, si se quiere, en hechos como el de hoy, en señalar un lugar, señalar una historia, señalar una militancia, señalar una vida entregada en función al otro, porque eso es lo que hacían nuestros padres, pensar fundamentalmente en el otro y entendiendo que como comunidad organizada debemos salir adelante y todos peleando por el mismo lado, eso hay que rescatarlo como un valor para los argentinos, un valor a defender la política, la militancia, el amor, la solidaridad, aparte lo estábamos haciendo en el barrio donde Luis Francisco militó, construyó, ahí desarrolló y entregó su solidaridad. Entonces esas cosas hay que señalarla porque son un valor hoy de la democracia. Como es la verdad, la memoria y la justicia, la solidaridad y la militancia también tienen que ser un valor de la democracia. Por eso cuando Lisandro me dijo, mirá que Nancy quiere que estés, y mirá que con el tema de nuestra militancia política, estamos con años electoral, imaginarás, estamos con un montón de actividades, pero le dije a este estivo a Lisandro, ahí vamos a estar acompañando a Nancy, a su familia, a su hermano más chico, que ahora está comprometiéndose a la poquita también y está haciendo la vereda hoy del barrio donde vamos a poner la placa. Así que bueno, ese es nuestro proyecto, es de la verdad, de la memoria y la justicia, con Lisandro acá, que si todo sale bien, seguramente será el próximo intendente de esta ciudad, donde justamente en su propuesta está la memoria, la verdad y la justicia. Así que es un orgullo para mí venir acá, conveniéndolo a todos los compañeros. Qué bueno, Andrés. Bueno, por otro lado, retomando un poco la pregunta que te hacía, esto te ha llevado mucho tiempo, ¿no? Desde ese entendimiento, desde ese miedo, desde ese momento que tenías siete años, bueno, transcurrió todo un tiempo que no ha habido forma de que vos tuvieras acceso a la verdad. Sí, acceso a mi verdad. Recién me entero, digamos, hasta los 22 años, viví con una historia que era falsa, ¿no? Entendiendo que mi papá era mi papá cuando no lo era, mi mamá cuando no lo era, mi hermano cuando no lo era. Es decir, todo mi círculo familiar no era biológicamente, aunque yo lo sentía, no eran verdaderamente mi familia. ¿Y cómo pudiste acomodar tu vida? Y acomodar, y lleva tiempo y la sigo acomodando, porque esto yo creo que me va a llevar toda la vida, eso va a acomodar, como vos decís, ¿no? Pero hay que, es como, mirá, mirá, ¿sabés cómo es? Es agarrar un rompecabezas, desarmarlo y volverlo a armar. Buscar cada pieza. Eso es la reconstrucción de la identidad. Buscar cada pieza, algunas quedan en el camino, hay algunas que se rescatan, otras se resignifican, y todo eso se ata con amor y con afecto. Es lo único, es lo único. Es lo único que te pone entero y te da fortaleza y, como decía Nancy, te sana. Es así, y es una lucha diaria, la construcción de la identidad es una lucha diaria, que no es individual, porque esto sí quiero ponerlo, no es individual. A eso quería ir. Ustedes han tenido contacto con muchos adolescentes también, y es ahí también, desde las escuelas. Desde las escuelas, es toda la comunidad reflexionando que cuando la identidad de una persona está en duda, la identidad de todos también lo está. De todos. Es una persona única y irrepetible, pero tu identidad, tu nombre, es lo que te hace diferente, y te construís diferente en relación al otro. Así que cuando tu identidad está en duda, mi identidad también lo está. Y recordemos que todavía quedan 400 nietos que aún no conocen su historia, no conocen su verdad, y los hijos de esos nietos, con lo cual es un número que crece exponencialmente. Así que acá hay un enemigo también que es el tiempo. Más tiempo pasa, más difícil se hace reconstruir esas historias, más difícil se hace encontrar los testimonios también, porque justamente recién hablábamos que en Pergamino se va a hacer una reconstrucción oral de todos los testimonios por parte de los compañeros comprometidos con la lucha de los derechos humanos, que me parece sumamente valioso, para que justamente cuando aparezca un futuro nieto, que hay un nieto acá que vivió en Pergamino, que es Gabriel Sebasco, que vivió hasta los 23 años, creo, si aparece otro nieto, por ejemplo, en Pergamino, va a tener acceso a los distintos relatos que hacen a su identidad, hacen a su pasado. Por eso es tan importante que ante una mínima duda puedan tomar contacto rápidamente. Rápidamente, rápidamente. Tuvimos un hecho muy lindo con la recuperación del nieto de Estela, eso fue, yo creo que, de un impacto social, y podemos decir hasta político en la sociedad, que llevó a que mucho, es impresionante como a partir de esa recuperación se han acercado muchísimos jóvenes adultos, ya hablamos de jóvenes, pero ya vamos a estar cerca de cumplir los 40 años. Jóvenes también. Sí, jóvenes con juventud ya acumulada, pero que es necesario que conozcan su verdad. Así que el mensaje permanente es a la búsqueda, al encuentro, a que si bien siempre hablamos del dolor, pero acá lo que se busca es el amor, el amor, y que sepan esos jóvenes adultos hoy que hay una familia que lo está buscando, hay mucho amor por recibir y por dar también. ¿Vos te dirigiste a Abuelas de Plaza de Mayo? No, a mí no. ¿O fue alguien que...? No, porque yo tenía 7 años. A mí me... En ese momento, pero después cuando finalmente... Después sí, bueno, mirá, hay un hecho, se lo puedo decir si hay tiempo, pero cuando yo me entero, me entero a los 22 años, me entero a partir de una prima mía, Carolina Laglunda, que de hecho es de Juninda acá, muy cerca, lo primero que hice yo, apenas me contó, al otro día, fue llamar a las Abuelas de Plaza de Mayo, de sucursal, de Sede Mar del Plata, que ahí estaba Negrita Cegarra, y fue algo muy llamativo, porque yo en ese momento, mi nombre era Mauro, era el nombre. Y yo llamo, hablo, digo, Negrita, soy Mauro Cabral, que era mi nombre. Y del otro lado, Negrita me dice, hola Andrés, ¿cómo andas tanto tiempo? Con una naturalidad increíble. Y a mí, me hace un poco, todavía la piel de gallina fue algo así como eso. Lo primero que hacés, vas a las Abuelas, a tus Abuelas, porque nosotros, si bien son las Abuelas de Plaza de Mayo, son nuestras Abuelas, son las Abuelas de Pueblo Argentino, como las Madres, ¿no? De todos, sin duda. Así que, ese es el llamado a la verdad. Gracias Andrés, gracias Nancy, gracias Lisandro también.